Como Esteban Santiago, fue identificado el hombre detenido como sospechoso del tiroteo, que dejó al menos cinco muertos y ocho heridos en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, en Florida. Esteban Santiago no tiene un récord criminal, al menos en los condados de Miami-Browart o Palm Beach. La oficina del alguacil del condado de Browart informó a la cadena de noticias CNN que 13 personas habían sido trasladadas a hospitales del área. También confirmó que hasta el momento hay cinco personas muertas y ocho heridas en el tiroteo, que se produjo en la zona de equipaje de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, en Florida, cerca de las 12.55 hora local. Autoridades federales de aviación suspendieron los vuelos a las 14 horas locales y la Administración de Seguridad en el Transporte informó que era una situación activa de investigación. Reportes de las televisoras locales indicaron que las autoridades aún realizan investigaciones en la terminal aérea. Tras el tiroteo, cientos de pasajeros y empleados del aeropuerto fueron inmediatamente despejados de la zona y más tarde decenas fueron vistos corriendo en las pistas de la terminal. Notimex.